con jesús y yo lo quiero a él me brinda un amor completo por eso de fiesta con jesús estamos de fiesta con jesús y todos queremos ver estamos de fiesta con jesús te quiero te quiero estamos de fiesta con jesús a todos los queremos ver y el que vuelva a salirme adelante de nuevo ayolón